Vamos formando palabras El que no sepa leer Vaya las adivinando Y hacemos una tonada Y lo explicamos cantando Ya con la F y la U La G, la R y la Z También la A y la Z Este se ha de bien En boludos colorentes Quieren caer a una fiesta La J y la Z de fiesta Porque era el aniversario Mayos con él a la M Todo de honor inventado La banda y los intocables Y canelo de donado La J y la M Apostaban a las cartas Los intocables del norte Las mañanitas tocaban Al ruido de los monos La fiesta fue cancelada Las letras más importantes De inmediato se jugaron De un helicóptero verde Y que brincaba sola Decía fuerzas especiales Pero esta vez iba allá Entre barrancos y breñas Sé que se les escaparon Los números preocupados Entre ellos el veinticuatro Allá por la madrugada Dicen que lo han rescatado